. Antes vivía como zombi. ¡Ey! ¿Qué lleves a imprimir las invitaciones? ¿Podrá? Correteando el dinero. ¿De verdad crees que voy a presentar un reporte hacia una empresa transnacional? Como muerto en vida. Lamentablemente, el cáncer está muy extendido. Ya no hay nada que hacer. Pues estoy metido en un pedo tamaño del mundo. O sea, ¿sabe qué mató? Lucio Peralta, el carnicero. Hubo un error. ¿Qué error? Lo confundimos con Francisco Barón. Él es el que tiene cáncer de páncreas. Usted, Barón, no se dio una perfecta salud. Siento que tú y yo tenemos una convicción. Fue el que mató a mi hermano. ¿En qué te metiste, papá? Tremendo asesinato del ángel. Estas son las escalofriantes imágenes de ese matón de la camisa naranja. Soy el asesino de la camisa naranja. ¡Y me cae ese color! ¿A dónde vas? Yo, a trabajar. ¿Qué? Pendejo, pendejo, pendejo. ¡Cocayo! ¡Magali! Quiero que me digas todo lo que sabes sobre Francisco Barón. ¡Barrón! ¡Barrón! ¡Ay! Él se llama Francisco Barón. Yo me llamo Francisco Barón. Con doble R. ¡Barrón! 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 Él se llama Francisco Barón. Gracias por ver el video.